Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre los costos que ha representado la contaminación en el último mes, mes y medio aproximadamente. Por segunda ocasión, en menos de un mes, se vuelve a implementar el doble no circula. ¿Cuáles son estos costos ante esta decisión del doble no circula? Bueno, el primero es que los negocios de fin de semana, los negocios permanentes, están siendo afectados, están perdiendo aproximadamente en el mes, tanto los medianos como los pequeños negocios, 767 millones de pesos. También el comercio en la Ciudad de México se ha vuelto pasivo, y se ha vuelto pasivo, más o menos se están perdiendo 33 millones de pesos diariamente. Quiere decir que estamos hablando de puras pérdidas, y hay en riesgo que se pierdan en un mes 160 mil posiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que en la necesidad obviamente de tener contrataciones no pueden, porque no están generando ingresos, porque precisamente por esas tomas de decisiones del plan no circula, la gente no está yendo a trabajar, la gente no tiene la posibilidad de trasladarse, a un lado de que si son empresas que necesitan de productos para moverlos diariamente, tuvieron que invertir, como lo platiqué la semana pasada, en la renta de compra, la renta o compra de nuevos autos. Uno de los temas que también ha incrementado de los costos de la contaminación, es que la gente está asistiendo más al médico y los hospitales, la mayor atención es en las enfermedades de las vías respiratorias. Una nota también muy relevante, es que en un mes dada a la causa de la contaminación, han muerto aproximadamente 5 mil personas. ¿Qué es lo que nos propone la Comisión Ambiental? Bueno, ellos nos dan dos soluciones. Primero, crear 12 líneas de metro. Y número dos, más de mil kilómetros de transporte tipo metrobús. Podemos aplaudirles, gracias por haberlo pensado. ¿El qué? Es lo más fácil, el cómo y luego el cuándo. Se tienen que empezar a tomar medidas. Necesitamos exigir transparencia en las propuestas. Se necesita inversión, pero con capacidad y resultado. Si no para nosotros, para nuestros hijos, para la gente que tiene hijos que están en crecimiento, tenemos que hacer la diferencia. Soy Angie Newman. Los esperamos todos los días en Informe 24. Gracias.